El viernes primero de junio tuvo lugar un nuevo encuentro del ciclo musical Rocódromo Rodante en el auditorio de nuestra universidad. En esta oportunidad participaron las bandas Estilo Rock and Roll y Fido y Los Pesados del Rock. Esta actividad fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio en conjunto con la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Florencio Varela. Bueno, esta formación arrancó el año pasado, es una formación nueva. Estamos haciendo un poco de rock canción y estamos incursionando en ese género. Así que la verdad que para nosotros estar hoy acá en este ciclo de Rocódromo Rodante y en este lugar que es la universidad que tiene un espacio muy hermoso, obesísimo para poder disfrutar música, es un gran honor. Estamos en el periodo de terminar de producir las canciones que van a empezar a grabarse ahora el mes que viene y bueno, y también estamos girando, estamos haciendo noche, estamos haciendo rock en diversos lugares, ya tenemos varias fechas hechas, hemos tocado en la viola, hemos tocado en Andén 18, Don Pedro, Zona Sur y por el momento como para ir difundiendo lo que estamos haciendo, así que camina de esto de a poquito pero va yendo. La verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo porque hay en pocos lugares que se puede hacer que permiten hacer festivales o fechas así. Y con respecto a los CDs, nosotros comenzamos en el 2006, dos años después sacamos un demo. En el 2012 sacamos nuestro primer disco editado en un estudio que se llama Sigue en las Calles. En el 2015 continuamos con nuestro segundo disco que se llama Esta Adicción y ahora estamos pensando que para fin del 2018 vamos a sacar un nuevo disco. Agradecerles a ustedes que están acá dándonos el apoyo, a las bandas, a Andén, a la Universidad de La Jauretche que nos da este lugar para poder tocar que es hermoso, muy lindo ambiente, el clima de la gente y bueno, agradecer prácticamente la verdad que gracias a ustedes que nos hacen un poco más conocidos también. Eso ayuda mucho a lo difícil que es poder una banda hoy en día comunicarse o salir a tocar porque como hay pocos lugares, los lugares que hay también como que cuesta tocar porque exigen demasiado más que nada en lo económico para poder tocar y esto la verdad que ayuda mucho porque ayuda mucho a las bandas Andén como nosotros y muchas otras que seguro que están luchando siempre por mostrar su arte, su música principalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!